Las noticias más importantes de este 25 de julio, a continuación en Noticiero LPG. Desperfectos mecánicos provocaron que un helicóptero del grupo aéreo policial cayera esta mañana en las inmediaciones del Cuartel Central de la Policía Nacional Civil, conocido como El Castillo, en San Salvador. Las autoridades informaron que los tres agentes que viajaban a bordo y que se dirigían a un operativo en cabañas, no sufrieron lesiones. Gracias a Dios las personas que iban dentro de la aeronave han salido ilesos, se desconocen las causas de dicho accidente aéreo, eso pues las investigaciones correspondientes van a determinar. La corporación policial dijo que reparará los daños materiales provocados en la iglesia. El Ministerio de Trabajo se comprometió este martes a instalar una mesa de diálogo con el sector salud, luego que el descontento entre el personal sanitario se intensificara por la suspensión de un grupo de internos del Hospital Nacional Rosales y la captura de un médico residente del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel por presunta mala praxis. Ante este anuncio, el Sindicato de Trabajadores del IS y el Sindicato de Médicos Trabajadores del IS confirmaron que las reuniones se esperan para la próxima semana. También se consultó con el Colegio Médico de El Salvador si han sido convocados, pero afirman que hasta el momento no han recibido una invitación. Por otra parte, los sindicatos advirtieron que preparan demandas por calumnias a tuiteros, youtuberos y otros actores que están desprestigiando al personal de salud y médicos. La Asociación de Periodistas de El Salvador afirma que existe un retroceso en la libertad de expresión en El Salvador y destacó 222 denuncias por agresiones contra profesionales de la comunicación entre el 22 de marzo de 2022 y el 13 de julio de 2023. El informe titulado Régimen de Excepción y Afectación a la Libertad de Prensa y la Libertad de Expresión en El Salvador incluye los casos atendidos por la APES desde que fue instaurada la medida de seguridad en el país y cómo ha dificultado el trabajo de los periodistas. Además, la asociación destaca la atención de 17 periodistas que han sido desplazados de manera forzada. Cinco de ellos se fueron permanentemente del país por temor. Once del total de casos ocurrieron en 2022, mientras que seis fueron registrados en lo que va del 2023. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, declaró en una entrevista con el medio inglés The Economist que 63.000 personas capturadas durante el régimen de excepción deberán esperar dos años en detención provisional su audiencia debido a las recientes reformas del Código Penal. De acuerdo a estos tiempos, las personas que ya llevan un año capturadas deben esperar los otros dos que estipulan las disposiciones transitorias y, en total, estarían cumpliendo tres años en prisión antes de enfrentar la audiencia preliminar. En dicha audiencia se contemplaría si hay suficientes elementos que justifiquen la continuación del proceso penal. Villatoro también dijo que todas estas personas capturadas serán juzgadas en grupo y no de forma individual, situación que está regulada en las disposiciones transitorias que presentó ante la Asamblea Legislativa el pasado 11 de julio, que establece que la Fiscalía podrá procesar en grupos a las personas capturadas en el régimen. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.